Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace, quiero verla Ya mis tembios no soportan su ausencia Recayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de llamas, no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso, sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y olvido que el amor no está en su cuerpo Como llego busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de camas de hotel He fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de llamas, no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso, sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú, mi antídoto y veneno Eres tú, mi antídoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata a fuego lento Eres tú, mi antídoto y veneno Y sé que estoy poniendo en riesgo mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones en nuestra relación Por si nuestra piel de esa luz Me mata a fuego lento Me mata a fuego lento Pero me gusta a fuego lento Cuerpo y un antídoto y veneno Y mi antídoto y veneno Y una noche te gusta a fuego lento Y me encanta a fuego lento Y a lo que quiera me mata Antidoto y veneno Estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus besos Eres mi antidoto y veneno Gracias por ver el video